Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. El día de hoy, el Senado de la República va a comprometer su prestigio y va a comprometer su representación al ratificar al ciudadano doctor Manuel Mondragón y Calvo como responsable de la seguridad pública nacional. Por eso, este nombramiento tiene que ser una reflexión colectiva de esta Asamblea. La situación del país es una situación complicada después de cómo deja el anterior gobierno la seguridad nacional a lo largo y ancho de México. Por eso, cabalga el jinete apocalíptico de la violencia y de la delincuencia organizada. Por eso es muy importante que el ciudadano Mondragón y Calvo entienda el mensaje que el Senado va a mandar a la Nación al ratificarlo como responsable de la seguridad nacional. Hay un hartazgo social ante la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la inseguridad. Y este hartazgo se ha venido manifestando a través de la conformación de grupos de autodefensa formados y ahora formados y avalados por la población en diferentes estados y regiones del país. El gran problema que se puede presentar es que estos grupos de autodefensa, y es necesario enunciarlo y denunciarlo, puede ser el caldo de cultivo para que la delincuencia organizada financie y fomente grupos de autodefensa a su servicio ante la pasividad y ante la incapacidad del gobierno para resolver este flagelo que lastima al país. Nos quedamos atónitos en días pasados cuando en la televisión observamos a un grupo de autodefensa pasándole revista a nuestro Ejército Nacional. Imagínense la escena en donde la parte informal le pasa revista a la parte constitucional. Ese tipo de ejemplos y ese tipo de situaciones no se pueden tolerar en el país. le debe quedar claro a todo el mundo que únicamente el gobierno constitucional y legítimamente constituido puede hacerse responsable de la seguridad de nuestro pueblo. Por mucha molestia que tenga la población, tenemos que actuar dentro del marco de derecho irregular de esta situación gravísima que está viviendo el país. la responsabilidad del Senado de la República que se plasma en la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal en donde de manera unánime el Senado de la República se pronuncia a través de la aprobación de esta reforma para que los altos mandos de la seguridad nacional sean ratificados y vengan a dar informe al Senado de la República. La República se va a ver puesta a prueba el día de hoy con este nombramiento, con esta ratificación de nombramiento. Por eso el Senado no puede emitir un voto mecánico. Por eso el Senado de la República tiene que emitir un voto consciente, un voto que sea producto de la reflexión de quién es el doctor Manuel Mondragonical, cuál es la experiencia que tiene, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los resultados que ha entregado en sus anteriores gestiones en el gobierno del Distrito Federal y en otras responsabilidades que ha tenido. Desde aquí le decimos al doctor Manuel Mondragonical que tiene que poner toda su inteligencia, todo su talento, todo su amor patrio, toda su experiencia para la tarde de resolver. Este terrible evangelio que hoy hago día a México. Concluyo, ciudadano presidente, conocemos de la experiencia del doctor Mondragon en la materia y por eso nuestro voto será a favor de su ratificación, esperando que sea por el bien de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador don Fidel de Médicis Hidalgo.